Lo único malo del huevo es que lo fríen en aceites, y ahorita dijimos muy clarito, aceites de cocina, quítate el de maíz, el de girasol y el de soya. Proteínas, doctor. Ajá. Yo me imagino que hay de proteínas a proteínas. A proteínas como todo, sí. De verdad, como todo. Por ejemplo, hay quienes nos encanta la carne roja y debe tener, me imagino yo, beneficios, pero también debe tener sus lados no tan buenos. ¿Mejores proteínas que usted recomienda, doctor? Mira, para entender las proteínas, bueno, todo lo que tuvo papá y mamá es proteína, ¿verdad? Las carnes y los quesos son proteínas. Ahora, la proteína que más se recomienda, pues son proteínas blancas con grasas que no sean saturadas. Ok. Y esto sería, por ejemplo, el primer lugar, pues es los pescados, ¿verdad? Este, lo que venga del mar o de los ríos, porque traen grasa y es muy buena. Es el omega 3. Entonces, esa es la mejor proteína que puedes consumir. Aquí hay un problemita. Los contaminantes de las aguas y los contaminantes del mar. Entonces, hay que también tener ahora cuidado con consumir también mucho pescado si está contaminado. Que traen mercurio, ¿no? Traen mercurio. Y otras cosas seguramente. Sí, traen benzenos, traen este, traen muchas sustancias, o sea, aventaban muchos, este, desechos de radiadores al mar. Entonces, se contaminaron mucho durante muchos años y sí hay que tener cuidado, sobre todo el mercurio. Ok. Sí, este, y luego después del pescado, ahora dentro de los pescados, pues los mejorcitos, los mejor, el mejor es el salmón salvaje de Alaska, así de sencillo. Ok. Y luego de ese, la sardina. Y luego de ahí yo te diría que, pues, el de granja, porque así ya no está contaminado el mar, este, una, el tilapia, este, aunque le falta omega 3, pero así, en cuanto a que no te produzcan daño, ¿sí? Ok. Eh, hay atún ya sin mercurio en el mercado, entonces también se pueden, sobre todo para las embarazadas, este, que busquen el atún, si les gusta, eh, que no contengan mercurio. Ok. Esa es la mejor. De ahí seguimos el pollo, con el pollo, otra carne blanca que no trae grasa saturada y nada más, si, de preferencia, si lo pueden encontrar orgánico, vale un poquito más, porque luego sí les andan metiendo otros, este, Antibióticos al pollo, los antibióticos, etcétera, y si no, que mínimo lo busquen de libre pastoreo. Ok. Luego seguiría el cerdo. El cerdo, eh, aunque no lo crean, trae grasa buena. Claro. Este, va satanizado, pero el cerdo, está bien comer cerdo, no con tanta grasa, pero la mitad de la, el 45% de la grasa del cerdo es ácido oleico, que es lo que contiene el olivo. Claro. Entonces, este, de ahí seguiría, y luego la res al final, si, ahora como todo, este, voy a comer más pescado, más pollo o cerdo, y la res, pues la voy a comer una o dos veces a la semana, y este, y con eso puedo estar tranquilo. Ok, nosotros vivimos en el norte, pues, hasta hay memes de, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Sí. Vamos a pensar que vamos a hacer hoy la carnita asada. Sí. ¿Hay algún corte mejor que otro? Alguna vez yo he escuchado de que no, si estás a dieta, pides hirlón, arrachera no. Ajá. O ribeye, que sabe bien rico, pero ese tiene mucha grasa. Eh, hay, ahora los tuétanos que están de moda, están carísimos, y antes nadie los quería. Este, hay, ahí, ya entrando en el tema de carne roja. Sí. Si yo voy a una carne asada, ¿es preferible tal corte? A grosso modo, el que no traiga tanta grasa. Ok. Pero fíjate que, aparte del corte, hay otro tema, con la carne asada, y es, ¿qué tanto la coces? Ok. Si la coces mucho, a veces ves como, por ejemplo, en Estados Unidos, los gringos, pues, ponen los cortes al, a, este, con juguito, con, con sangrita en medio. Este, al cincuenta por ciento de, ajá, de cocimiento, y, y, pues, la verdad, a mí no me gusta mucho así, y no creo que mucha gente la, la coma así, pero es más sano comerlo así. Ok, término medio. El problema es, o sea, un término medio, no muy cocida, porque el calor con la, en la carne va a producir algo que se llama ajes, son productos que te envejecen, y que te endurecen las arterias, entonces, este, ese sería uno de los tips. Dos, este les va a encantar a mucha gente, este, pero dos cervezas con la carne asada le baja el efecto tóxico que trae la carne. No se diga más. Y condimentarla también, este, ponerle los sazonadores, este, si le pones ajo, incluso marinarla con, con, este, cerveza es muy bueno y le baja un cuarenta, cincuenta por ciento de los tóxicos. Entonces, ese sería el mejor consejo, y todavía otro más, mucho mejor, cuidado con la botana antes de la carne, este, las harinas. Sí, que nos dejamos caer con las papitas, sí. Sí, métanle mejor al totopito con guacamole. Ya. Sí, este, o ya. Tostada deshidratada. En la tostada, este, nomás no mucho, porque los carbohidratos, es cuando te, la carne roja, por la grasa, no es tan buena, y si la combinas con mucho carbohidrato, es peor. Entonces, si vas a comer carne, y dices, sí, me voy a comer un buen bistec, yo personalmente buscaría mejor, este, botanear con algo de grasita, con cacahuates, por ejemplo, y evito los carbohidratos pesados. Ok. Sí. Oiga, doctor, dentro de las proteínas, ya para terminar, solamente me llamó la atención, nunca mencionó los mariscos, los camarones, que hay mucha gente que le gusta, a mí no, pero, pero aquí yo no importo, yo, aquí nada más es como, como para decir, ¿por qué no mencionó los camarones? Fíjate que no los mencioné nomás porque, o sea, no es lo común, pero qué bueno que lo mencionas, porque sí, sí puedes comer camarones. Pero son buenos. Sí, son buenos, sí, son buenos, este, antes decían, cuidado por el colesterol, el camarón. Acuérdense que cuando trae uno el colesterol elevado, no es tanto por la comida, es que dentro de tu cuerpo traes un proceso inflamatorio que está elevándote el colesterol. Entonces, este, no es tanto el camarón o los mariscos. Sí se pueden comer mariscos, sí se pueden comer, este, camarones. Camarones. Y, eh. Y cuenta la proteína igual que un pescado. Cuenta como un pescado. Y, y el huevo, ¿qué tanto podemos comer? Hay gente que luego va al gimnasio y se echa como 10 claras de huevo, no sé qué. Hay quienes dicen que no comas, eh, mucho a la semana. Otros dicen que sí. Y usted, en toda esta experiencia que, que, que tiene, eh, el huevo, ¿qué alimento, cómo lo catalogas? Sí, el huevo es una buena proteína. Estuvo muy satanizado. Por muchos años diciendo que el colesterol, que te lo helaba, y no, no, no es cierto, el huevo no te va a elevar el colesterol. De hecho, de lo que trae de colesterol el huevo no vas a absorber ni el 5%. Entonces, este, sí puedes consumir huevos, sí puedes consumir 2, 3 huevos diarios. Ok. El efecto de los que van al gimnasio y la proteína, pues básicamente es, cuídate más de la carga total de proteína que estás consumiendo por los riñoncitos, que luego tienen que procesar mucha proteína. Pero, si hay, no hay algo malo en el huevo. Ok. Eh, lo único malo del huevo es que lo fríen en aceites. Y ahorita dijimos muy clarito, aceites de cocina, quítate el de maíz, el de girasol y el de soya. Ok. Y comerlo, la yema y la clara, o solo la clara, eso no... No, la yema trae, este, vitaminas. Ok. Sí, trae vitaminas, este, trae colina, que es muy buena para los ojos, este, como antioxidante también. Entonces, cómanlo completito. ¡Gracias!